Compartimos placas de ANSES, ¿le parece? Para aquellos que están preguntando, está en nuestro portal y lo vamos a compartir a continuación. Saque una foto, captura de pantalla, para saber cuándo le toca cobrar o en realidad quiénes cobran en la jornada de hoy. Y tienen que tener en cuenta que lo pueden consultar tranquilamente en nuestra página. Se los recordamos ahora entonces. Jubilaciones y pensiones menores a 23.120 pesos. Hoy terminan de pagar a esta franja documentos terminados en 8 y 9. Seguimos avanzando con las placas. Asignación Universal y Familiar por Hijo, hoy 20 de mayo. Documentos terminados en 8. Hay más pagos que se realizan en ANSES. Asignación por Embarazo, por ejemplo. También se paga hoy, atentos, aquellos que tengan documento nacional de identidad finalizados en 8. Vamos con una placa más. Programa Hogar, hoy 20 de mayo. También documentos terminados en 8. Bueno, y así terminamos con los pagos de ANSES, que están en anses.gob.ar. Allí pueden sacar los turnos, allí pueden hacer las consultas correspondientes si es que tienen todavía alguna duda con respecto a los pagos.